Corea del Sur ha propuesto a la República Popular Democrática de Corea reanudar las negociaciones militares y sobre reuniones familiales. Las propuestas están en sintonía con el discurso que pronunció el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en Berlín este mismo mes, en el que instó a ambas partes a que pongan fin a las hostilidades. Si la República Popular Democrática de Corea acepta, las negociaciones serían las primeras en su tipo en casi tres años. Estos planteamientos llegan antes del 64º aniversario del acuerdo de armisticio que puso fin a la guerra de Corea con un cese al fuego en 1953. Las conversaciones intercoreanas para establecer la paz en la península de Corea y para reducir las tensiones contribuirán a resolver el asunto nuclear de la República Popular Democrática de Corea. Serán además una oportunidad para propiciar unas relaciones entre ambas partes que sean de beneficio mutuo. Tal como señaló el presidente Moon Jae-in en Berlín, no tenemos una política hostil hacia Pyongyang, ni estamos en pos de la destrucción o la unificación mediante la absorción. Entre tanto, el gobierno chino celebró la propuesta de Seúl para reanudar las conversaciones. Confiamos en que ambas partes puedan colaborar a fin de crear condiciones propicias para romper el hielo y reanudar las negociaciones. De igual manera, esperamos que las partes correspondientes de la comunidad internacional comprendan y apoyen los esfuerzos emprendidos por las dos partes y que desempeñen un papel constructivo para gestionar adecuadamente el asunto nuclear en la península coreana. ¡Gracias!